bueno buenas tardes buenas tardes estamos por comenzar a trabajar este está por lloviznar está buenísimo me encanta trabajar cuando cuando llovizna y capaz que se preguntan por qué trabajo de tarde a veces el trabajo de mañana este pero viene por otra cosa bueno llegaron algunas máquinas esto de mister m no está mister a mister a mando otras máquinas ya se la vamos a reparar estas dos ya están esto también máquinas cerrar bolsas este mister a me mandó eso que son perfumadores de ambiente él vende esas cosas reparan máquinas y venden esas cosas me mandó todas cosas bien maricona como para un taller de máquina de coser bueno qué más llegó esta moza una riz de hojales son máquinas que yo no quiero reparar pero bueno un cliente de toda la vida ya lo había abandonado un poco y está volvió ahora porque no sé qué problema tiene o sea no 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 pueden solucionarla no les anda no les anda vamos a ver qué podemos hacer y bueno antes de que quede desahuciada la vamos a mirar pero no las quiero reparar no quiero reparar la me dan mucho trabajo no tengo repuesto los respuestos son caros y comenzaremos con estas estas mozas dando el presupuesto a mí será y está bueno yo como porque no trabajo de mañana este todo viene de antes no es porque no trabajo de mañana pasa que yo trabajaba todo el día en la calle salía y eran las 6 7 de la tarde 8 y andaba en la calle hasta que decidí instalarme y cuando me instalé decidí trabajar de tarde y de mañana hacer service de clientes de toda la vida seguir haciéndolo a domicilio y después de un tiempo decidí no hacer más service en la calle y pero también tengo que tener un tiempo para hacer compras cosas mías vuelta médico farmacia el mecánico del auto siempre hay cosas para hacer y bueno entonces en la mañana salgo salgo y hago esas cosas hoy por ejemplo no hice nada afuera estuve todo el día en el taller y es por eso que es por lo general seguro de tarde me encuentran en el taller bueno vamos a comenzar ahora en un ratito a trabajar vamos a comenzar bueno ya estamos vamos a empezar la mitad de las máquinas 1 puede ser la 1 de mister esta dice 1 blanco y saltó una pieza de abajo ya mata y no pose bueno vamos a preparar el presupuesto al amigo máquinas de cerrar bolsas de mano una bandeja para la pieza sin desarmar ya estoy viendo ya estoy viendo sin desarmar no tengo más remedio que usar esto porque como estas máquinas las usan así y las apoyan así todos los tornillos están deformados los de alta tapa apoyan ahí bueno por favor por favor por favor se ve que tosen bolsas de harina por las cosas que tiene por las cosas que tiene bueno ya vimos ah hizo pedazo la trancada la trancada misma los dientes están sanos para la chapa la chapa está sana la chapa está sana tiene juego el pie muy bien está separado el garfio de la aguja bueno bueno ya lo vimos así que vamos a poner esta ya tenemos el presupuesto le falta todo el sistema de corte vamos a ver vamos a ver que dice cuando que pase el presupuesto vamos a armarla armarla no por lo menos dejarle las cosas puestas para que no me confunda de una sopa tengo acá si esto parece harina parece harina es harina bueno máquina 1 ya vimos lo que tenía ya tenemos el presupuesto todo esto más o menos está roto acá arriba bueno esto ya está vamos a ver la otra la número 2 número 2 número 2 ahí tenemos número 2 la número 2 se abre la costura es la correa el motor hay que cambiar y está clavada y está clavada está clavada está clavada esta máquina bueno acá es donde yo hago una interpretación de la máquina está trancada está trancada el garfio el garfio está libre ven o sea que esto no es los dientes a ver los dientes pueden ser que estén trancados no no están trancados los dientes no están trancados porque se mueve ahí esta pieza que está acá abajo tampoco está trancada porque se mueve ahí abajo esto es lo que debe estar trancado la barra de aguja ahora vamos a a ver está roto esto bueno esto es lo que debe estar trancado la barra de aguja vamos a destrancarla a ver si podemos como lo hago voy a aflojar lo que agarra la aguja y no es eso no es eso a ver esta tapa y si hay que buscarle el ala donde está duro está lloviendo está bueno que yo me encanta que llueva se me cayó un tornillo no es el pez y no es el pez no es el pez se tranca siempre en el mismo lugar estamos preparando el presupuesto para pasarle al amigo que el amigo le pasen los presupuestos a los clientes de él todos contentos da toda la impresión de que es la barra de aguja no tenemos que olvidarnos que hay que notificar que la correa hay que cambiarla muy bien cambiar correa hacer mantenimiento limpieza lubricar controlar el punto que lo más probable es que haya que corregirle algo me supongo yo que el motor está andando tengo una mala costumbre que muchas veces no pruebo los motores el motor está bien no hace punto y no cose bastante arruinada bastante 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 la cuchilla como está no 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 la cuchilla a las dos le faltan las cuchillas esta tercera tiene al menos el soporte está pareciera que está todo bueno está arruinado el garfio hay que cambiar el garfio esta no hace el punto y no cose garfio mal plancha de dientes como está está bien bueno esto cambiar garfio está todo picoteado el soporte del garfio casi se llega a ver juego no tiene motor a ver si anda motor anda bueno ya tenemos una idea vamos a pasar presupuestos y bueno si me da el tiempo hoy de hacer algo más ya ponemos me echamos algo si no ya por el día de hoy está lloviendo son las 5 y 10 no sé si me va a dar el tiempo de hacer algo aparte tiene que pasar presupuesto hay dos máquinas más para reparar allá tenemos ahí con Lucas tres máquinas más para reparar o sea que trabajo ahí gracias a Dios nos estamos viendo y por lo menos vieron como hago los presupuestos tengo la ris para reparar también hasta luego gente que pasen bien gracias por mirar los videos